¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien puede oírme? ¡Hola! ¡Hola! ¿Mami? ¿Estás aquí? ¿Qué está pasando, mami? ¿Por qué tan triste? Por favor, no llores. No quiero ver lágrimas en tus ojitos. ¿Qué estás haciendo, mami? ¿Vamos a ir de compras esta mañana? Me gusta cuando vamos a caminar por el parque. ¿Por qué estamos aquí? Mami... Este lugar me hace sentir mal. Estoy asustado, mami. ¿Quién es esta persona? ¿Estás enferma, mami? ¿Estás enferma, mami? ¿Por qué el doctor está hablando sobre mí? ¿Estás enferma? Tal vez estoy enfermo y no me dices nada. ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? No, mami, no es tiempo de dormir. ¡Levántate! ¡Quiero ir al parque! ¡Mami, qué es esto! ¿Es un regalito de tu parte? ¡No, yo no quiero este regalo! ¡Estás destruyendo mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Sal de mi casa, por favor! ¡Hice algo mal! ¡Mami, pero tú me dijiste que me amabas! ¡Mami, voy a ser bueno! ¡Lo prometo! ¡Todo va a estar bien! ¡Perdóname! 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 ¡Mi mano! ¡Amo mi mano! ¡Quiero mi mano! ¡Me duele! Mami, ayúdame, estoy sufriendo, por favor, paren, mi pie, mi piernita, no mami, ¿por qué? Quiero ser tu hijo, por favor, deten esto, quiero nacer, no me mates mami, soy tuyo, una parte pequeña de ti, soy un alma, puedo sentir y pensar como tú, quiero vivir como tú, quiero amar como tú, te amo, te amo, te amo, te amo, déjame nacer, por favor. Solo tú puedes ayudarme. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah.